¡Prima! ¡Prima! ¿Mi primita llegó? ¡Prima! ¡Por fin, mi primita! Desde diciembre de 2016, todos los trabajadores y trabajadoras domésticos deben recibir prima de servicios en su derecho laboral. Trabajando para vivir en paz. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. A todos los empleadores y empleadoras de trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Comprende a no solamente las mujeres que acompañan en las tareas del hogar, sino también a los jardineros, a los conductores, a los mayordomos de finca, a los jardineros. Todo este enorme sector de personas que venían laburando con sus derechos laborales cercenados. Gracias a la ley 1788, aprobada el 7 de julio por el Congreso de la República, tenemos hoy esta prestación que coloca a todo este sector de trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones con los demás trabajadores de Colombia. Por primera vez, este mes de diciembre, se hacen acreedores al pago de la prima de Navidad. Eso a vida cuenta que la ley fue aprobada a mitad de año. El año entrante es la prima completa correspondiente a 30 días de salario anuales repartidos en dos pagos, uno en junio y otro en diciembre. Son 730 mil trabajadores y trabajadoras que hoy entran a gozar de este beneficio y para nosotros es muy satisfactorio contar aquí en este evento con la presencia de María Roa, quien es la presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas que impulsó junto con la Escuela Nacional Sindical y el Congreso de la República este importante proyecto de ley. Porque este es un hito que tenemos que celebrar, es también un paso hacia la equidad de género. A vida cuenta que de esos 730 mil trabajadores, la inmensa mayoría son mujeres. Así es que antes del 20 de diciembre, todos los empleadores y empleadoras deberán cancelar esta prima de Navidad por primera vez en la historia de Colombia y hacerlo cumplidamente. Nosotros tenemos abiertas todas las oficinas de trabajo a nivel nacional, nuestras direcciones territoriales, nuestros inspectores en 80 ciudades más de las ciudades capitales. Y algo que quiero llamar muchísimo la atención, porque esta va a ser la línea salvavidas para el pago de la prima de Navidad. La línea 120 por celular puede llamar cualquier persona de cualquier parte de Colombia para pedir la información, para saber cómo liquidar en el caso concreto esa prima de Navidad y para que todos los que tienen ese derecho sepan que el Ministerio del Trabajo está a un minuto de distancia en la línea 120 para atender sus quejas, sus reclamos, sus necesidades de información. Una congratulación al Congreso de la República, al Gobierno Nacional y desde luego a las trabajadoras y trabajadoras domésticas quienes hoy entran en el pleno ejercicio de todos sus derechos laborales en igualdad de condiciones. Y hemos dicho, la justicia laboral empieza por casa. Por eso esta prima hace realidad esa aspiración de, algunos dicen que son cerca de 730, en otros registros tenemos casi un millón de empleados y empleadas domésticas, de las cuales el 90% son mujeres. Por supuesto, esto como lo dice usted, es justicia laboral con perspectiva de género. Pero también, Ministra, aspiramos a que desde la casa, desde esos lugares donde la mayoría de estas personas cumplen sus tareas, o en las haciendas, en las fincas, o las personas que nos apoyan, son las personas que conducen los carros, los que hacen la jardinería, que toda esa tarea vaya remontando con horarios dignos, con rutinas decentes, y con que estos millones de personas que nos ayudan cotidianamente a la economía del país, desde esa economía del cuidado remunerada, puedan tener un trabajo digno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.